En nuestra primera cita, los dos hablando, nos dijimos no queremos tener hijos y de hecho ese es el chiste, por esa razón nos casamos, porque es bastante difícil en Latinoamérica encontrar con quién coincidir en este tipo de pensamientos. Sí, estamos digamos inmersos en una sociedad que establece como casi que único camino a seguir conformar una familia con hijos y nosotros tenemos un pensamiento diferente en donde no necesariamente para realizarse como familia hay que tener hijos, digamos una familia simplemente pueden ser dos personas, como es el caso de nosotros. Finalmente en el 2019 ambos nos operamos, Andrés se operó a principio de año con la vasectomía y yo me hice la ligadura también a final del 2019 porque tomamos la decisión en pareja pero no por el otro, es algo que ambos queremos y que somos conscientes de que así no continuemos juntos en nuestra relación, ninguno de los dos quiere tener hijos al futuro. Sí, porque eso es otro tema importante, muchas veces, obviamente no todo el mundo, pero en muchas ocasiones la decisión de tener hijos está ligada al otro, a la relación que tengo con el otro y realmente pues para nosotros no es así, o sea como acaba de decir Nati, indistintamente de que sigamos o no juntos, pues yo quiero seguir firme con mi decisión y ella igual. Exactamente, realmente en Colombia tuvimos mucha suerte, el procedimiento fue muy fácil, tuvimos una cita de revisión pues con Profamilia que es como la entidad que se encarga de la salud reproductiva en Colombia y Andrés se demoraron un mes para la cita, el procedimiento de Andrés pues la vasectomía afortunadamente es un procedimiento muy sencillo, muy rápido, para mí sí fue un poquito más difícil porque la ligadura pues sí necesita una anestesia general y un tiempo de recuperación y un tiempo de recuperación, pero a los dos nos fue súper bien, fue muy polémico en las redes sociales, nosotros pues no somos influenciadores, no teníamos mucha gente en nuestras redes sociales, pero publicamos una foto sosteniendo el tiquete de Profamilia con el turno para la vasectomía y pues fue una locura porque al día siguiente lo habían compartido como cinco mil veces. Y después de esto pues recibimos muchas, muchas, muchas críticas, pero las críticas realmente no son importantes, de lo que nos sentimos muy orgullosos es que hemos acompañado Muchos otros procesos de personas que tal vez tenían la intención, pero por, no sé, por el miedo cultural y social no se atrevían como a dar el paso y al ver que nosotros lo hicimos y que afortunadamente dirías yo nos volvimos virales con ese tema, sintieron como el impulso para tomar la decisión, entonces eso nos parece muy chévere. Sí, principalmente muchos nos decían, es que es muy bonito ver que se puede tener familia sin niños, ¿cierto? Entonces a raíz de eso mucha gente se inspiró y pues hemos acompañado a muchas personas en el proceso de solicitar la cita, de tener la cirugía y pues eso nos llena mucho de felicidad porque, porque bueno, es bueno salirse un poquito como de los estándares sociales y saber que también se puede ser feliz de otras maneras. Gracias.